Los trabajos de restauración del monasterio de San Ginés de la Jara van a buen ritmo. La comunidad autónoma va a declarar el cabezo de San Ginés de la Jara como bien de interés cultural con categoría de sitio histórico. El proyecto de rehabilitación tiene un plazo de ejecución de año y medio y cuenta con un presupuesto en torno al millón y medio de euros. Las obras comenzaron el pasado mes de noviembre. Los trabajos se han iniciado en la parte sur del edificio, donde las estructuras estaban más deterioradas por las numerosas modificaciones efectuadas en sus muros. Las obras continuarán hacia el norte, en la parte más antigua del monasterio, donde existen elementos de gran valor patrimonial. Restos decorativos difíciles de recuperar por el espolio que el inmueble ha sufrido en los últimos años y que datarán a partir del siglo XVII. Probablemente algunas pinturas de la iglesia sí se puedan recuperar. Los retablos los conocemos por las fotos de los años 80. Los retablos hace ya 30 años que prácticamente no están en el recinto. Los restos que nos podamos encontrar serían reutilizados o cerámicas o elementos. No van a ser estructuras más antiguas, se ha comentado alguna vez, de alguna posible villa romana o otras cosas. En principio en esta fase no nos lo vamos a encontrar porque existe ya un nivel que en el siglo XVI-XVII se implantó, que es hasta el que vamos a llegar. De momento se desconoce el uso que se dará al monasterio, decisión que debe tomar el ayuntamiento junto a los propietarios. La consejera de Cultura apuesta por la participación ciudadana para determinar el futuro del inmueble. La empresa dejará el edificio acondicionado respecto a su accesibilidad, con la instalación incluso de un ascensor. Nosotros tratamos de dejar una edificación que sea para uso público. Si va a ser un museo, va a ir destinado a la universidad o no, eso lo desconocemos. Nos gustaría tener más información al respecto porque ahora cuesta menos hacer las cosas que luego quien venga después tenga que deshacer para volver a hacer. En la visita realizada esta mañana la consejera ha informado de que su departamento ha incoado un expediente para declarar bien de interés cultural con categoría de sitio histórico el entorno del monasterio, con el Cerro de San Ginés de la Jara y el Monte Miral incluido. Es la máxima protección que tenía ya algún monumento, elemento como por ejemplo las ermitas o el monasterio, ampliarla a todo el entorno de Monte Miral o cabeza de San Ginés de la Jara para que cualquier actuación que se tenga que desarrollar en esta zona, en este entorno, pase por el control, la supervisión, la opinión de nuestros técnicos por parte de la Dirección General de Bienes Culturales. La romería de San Ginés de la Jara también está incluida en el expediente y a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia pasará a ser declarada Bien de Interés Cultural.